Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Matistel de 85 nafc Lo probé 8 partidos, hizo 6 goles, una asistencia y esta carta salió hace un par de días, nada más que no la había podido traer el review por tiempo Y este video lo estarán viendo programado como unos cuantos videos que van a salir en estos días porque no voy a estar en la ciudad Entonces pues básicamente eso, si se sacan de onda que estoy subiendo videos y a lo mejor no saqué el video del SBC del viernes o algo por el estilo, es por esa razón Matistel de 85, mido en 83, pesa 77 kilos, tiene tipo de aceleración controlada, 4 skills, 4 pierna mala y pie preferido derecho, es diestro Tenemos buenas posiciones de delantero, medio izquierdo, medio derecho, con interior adelantado plus en ambas bandas Y de delantero me gusta mucho que tenga delantero avanzado y delantero de referencia que para el perfil vienen bien Me gustan las mejoras con la carta, este Tel es un jugador que desde el año pasado se ha prestado bastante a evoluciones Y este año también lo hemos visto en varias versiones, pero algo que no me gusta, que se repite con esta carta Es la falta de reacciones y la falta de pase Fuera de eso, la verdad es que la carta en cuanto a ritmo está muy bien Tiene muy buenas stats de tiro, tiro potente con esa fuerza de tiro está para mí bien en la cancha Buena agilidad, balance y físicamente no está mal Pero sí, les digo, yo creo que en vez de hacer un más 8 parejo con más 9 en regate Se le pudo haber hecho una mejora más grande en reacciones y en ciertas cosas Aparte que esta carta es especial, digamos, porque entra en un nuevo formato de SBCs Que está por meter EA, parece Que emula un poco lo que eran los SBCs de ligas hace ya unos cuantos años en Ultimate Team Vamos a ver si vale o no vale la pena ¿No te gusta tradear? ¿El handicap no te deja ganar? Pues compra tus monedas en MMO Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños El link lo tienes en la descripción Pues hermanos, ¿qué opino de este tel de 85? Yo siento que la review se resume en algo bastante importante ¿Juegas con Bundesliga, sí o no? Si juegas con la Bundesliga, esta carta es para ti Este SBC es para ti, esta review es para ti No juegas con Bundesliga, yo no veo por qué interesarme en esta carta, honestamente Y no porque sea mala, simplemente porque es un perfil que encontramos bastante De hecho, no sé, por dar un ejemplo Rashford, evolución Con la evolución de Aitana Bonmatí Balón de oro Queda más chetado Más barato Más meta Y deja tú el meta Independientemente de que Si es meta, no sé qué Se disfruta más o menos con la carta Bueno, pues independientemente de No sé, carisma, lo que tú quieras O sea, que son cosas que dependen de cada uno Pues Rashford es más responsivo Keen SBC Que salió ya hace tiempo y mucha gente lo tiene Es mucho más responsivo Y creo que es un perfil muy similar Con cosas mejores Como regate Como lo estoy comentando Son de oro Me parece más meta Si es que buscas meta Y SBC es como Darwin Que a ver, Darwin sí es más caro que Tel También es mejor Lo digo de una vez Porque Pues sí me parece un jugador que A ver, no es malo No, no me parece malo Es un jugador bastante útil Se puede usar por banda Puede ser delantero también Y tiene un playstyle meta Tiene un playstyle meta Tiene un tiro colocado decente Un tiro completo Porque tiene buen tiro lejano Y tiro dentro del área Ritmo Movilidad Pero no destaca Fuera de la Bundesliga Destaca dentro de la Bundesliga Y como quiera Tiene una pega Que es Marmuch Porque Marmuch es un perfil Bien similar Que a lo mejor Y no tendrá El link del Bayern Ni será francés Pero como les digo Es de la Bundesliga Y si a ti te interesa la Bundesliga Pues yo creo que te va a interesar Marmuch Tiene el mismo playstyle Es más rápido Es más ágil Tiene un tiro muy similar Con tres de pierna mala Eso sí Pero ya saben que la pierna mala Con el tiro potente Este año No se siente tan mal O sea, cuando le pegas con la izquierda O con tu pierna mala Con un tiro potente Se siente casi casi Si son tres estrellas Se siente como cuatro Casi casi Entonces Sí se me complica Bastante recomendarlo Tampoco me parece malo O sea, yo no creo que Ni es una puta mierda Como algunos lo quisieron pintar El SBC tampoco me parece Una mala idea Podría ser mucho mejor Ejecutado Eso es un facto Pero Creo que está bien Para el nicho De jugador O sea Es Un jugador que le va a servir A aquellos que necesiten Si acaso El link con Musial O quieren aprovechar El link con Upamecano Tampoco lo veo mal Ya hablando meramente Del rendimiento Sin hablar de alternativas Y hablar de precio ¿Qué me pareció la carta En la cancha? Me gustó mucho el ritmo Aunque Por ejemplo El Speedboost De este Tel No sé por qué No sé si es Su tipo de cuerpo O algo por el estilo Pero no me gustó Tanto el Speedboost En carrera larga Sí se siente bastante bien La definición me gusta La compostura Creo que es suficiente Para que no la cague Constantemente Y la fuerza de tiro Uses o no tiro potente Te va a ayudar Dentro del área El tiro lejano A ver si Dominas el tiro potente Puedes hacer goles Pero Un Trivela Un tiro colocado Ahí sí Fuera del área No va a destacar El pase Últimamente he probado Muchos delanteros Con pase 70 75 72 Y Normalmente Esto O sea que te rinda En pase Depende De que tan alto Tenga No sé Efecto Pase corto Porque a veces Tienen un mal pase Pero te metes A las stats Y es porque Tiene malos centros O mal pase largo Pero en el caso De Tel No tiene una visión Tan mala Tiene 80 de visión Tampoco tiene un pase corto O efecto tan malo Pero en la cancha Sí lo noté así Fue por lo menos Mi experiencia En el campo Que Que sí me falló Me falló Pases clave Y pases Que no me debía De fallar En En una distancia corta Tampoco estoy diciendo Que le estuviera exigiendo Muchísimo Entonces En cuanto al pase Sí me pareció Un poquito malo Hablando Del regate Me gustó Me gustó Pero Se notan mucho Las reacciones Entonces se necesita Usar un estilo de química De tirador 100% Hay que mejorarle Las reacciones Aparte que viene bien Mejorarle la fuerza Y un poquito el tiro Pero sí Las reacciones Se notan mucho Y yo siento que Es una de las principales Las razones por las cuales Me termino quedando Con Marmush Me termino quedando Con Rashford evolucionado O me termino quedando Con King Darwin O Son O el típico delantero De turno Como dirían los españoles Que se usa Este año Ya la Bundesliga A lo mejor Y sí Como ya les dije Varias veces Tampoco quiero dar Mucha lata con eso Pero puede destacar Un poquito más Y luego Salto y cabeceo Eso sí lo quiero comentar Porque tiene buen salto Y cabeceo Dentro de la cancha La verdad es que no No gané mucho En este aspecto Pero bueno Para mí Vale o no vale la pena Pues sí Depende mucho Juegas con Bundesliga Y ocupas el link del Bayern Lo veo Realizable Pero si no necesariamente Ocupas ese link Yo prefiero Usar a Marmush Con uno o dos De química Y conclusiones finales Con esta carta Como les digo Tel no me parece malo Tampoco le puedo dar Una mala calificación Yo creo que un rendimiento De 82 está bien A lo mejor Para algunos Será muy bajo Pero estamos A inicio del juego Y la carta Cumple 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 Lo que hace bien Que es correr Tener ahí Las skills Como herramienta Un buen tiro potente Una buena definición Un tiro chetado Lo resumiría En un tiro chetado Tampoco algo Muy meta O demasiado efectivo Simplemente Carta Muy estereotípica Pero muy Delantero chetado Que corre Y que tiene La suficiente fuerza Para que no Le estén quitando Mucho balón Pero fuera de ahí No hace nada Extraordinario Aparte De utilizar Ese tiro potente Gracias a la fuerza De tiro Dentro del área Por ejemplo Quitando eso No encuentro Algo con este Tel Que no encuentre En otros delanteros Que ya he recomendado Y que me parecen Incluso mejores Por lo que Si solamente Lo tuviera que resumir En un sí o no Hacer el SBC Yo les diría que no Que lo dejen pasar Aparte que Es un poquito castroso Hacerlo He visto que hay gente Que le salen Cosas en los sobres Son malos sobres Eso también es una cagada Son malos sobres Los que dan Pero si tienes ahí Suerte Por ejemplo Yo al hacerlo Salió Diaby Salió Diaby Que me terminó Pagando el SBC Y me terminó Dando 80k De beneficio Pero eso Yo creo que en la gran mayoría De las ocasiones No les va a pasar Y no por No porque ahí Lo mejor yo tenga La cuenta tocada Es que Simplemente El pack weight Está bastante bajo Y deja tú Que está bajo Los sobres son malos Entonces Yo la verdad Es que no lo veo Un SBC Un SBC Pésimo Pero si Un SBC Bastante Esquipiable La verdad Es que lo definiría así Si les ha gustado el video Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Ya saben que me pueden decir Abajo en los comentarios Que video en específico Les gustaría ver Que review, análisis O lo que sea Y nada Los veo En la próxima Adiós Subtitulado por Jnko